hola taís ahí me escuchas bien sí parece que está cortando un poquito yo creo que la internet ahí me escuchas bien te escucho bien pero sí está cortando un poquito ok bueno comparte la presentación por favor para que vamos mirando con gusto ok ahí le estamos viendo bueno entonces vamos a comenzar con la presentación gracias a todos los que nos acompañan vamos a seguir con esta jornada de capacitación y seguimos con la presentación soluciones de audio avanzadas para mejorar la experiencia mejorar la productividad y la experiencia en reuniones híbridas para la cual nos acompaña Tais Ribeiro de la compañía Sure Tais bienvenida y gracias por estar con nosotros gracias Richard gracias a todos bienvenidos un gusto estar aquí hoy pues para hablar un poco de ese tema que es tan importante nuestra productividad y nuestro día a día que son las soluciones de audio y el impacto de esas soluciones en la comunicación corporativa en nuestras reuniones presenciales remotas o híbridas no como vemos hoy en día bueno a ver permíteme un poquito de la historia hemos recorrido un largo camino dentro de las comunicaciones unificadas o de las comunicaciones de la forma de trabajar si pensamos como éramos antigamente éramos así soluciones totalmente analógicas hasta ya había teléfonos o sea, ya estamos bien en esa foto pero papeles, comunicaciones uno a uno mucha voz, poca tecnología, ¿no? ¿y dónde llegamos? llegamos en oficinas, en espacios colaborativos espacios abiertos, integrables ambientes donde nos sentimos mucho más cómodos para pasar tantas horas y poder producir donde la tecnología nos apoya de una forma más intuitiva más fácil de manejar y con eso tenemos los resultados que las empresas esperan de nosotros o también llegamos aquí ahora durante la pandemia ¿cuántas personas no tuvieron una oficina exactamente así? nada como los los fondos falsos de Zoom o de Teams para salvarnos la vida pero esa es una realidad la verdad es que tenemos tantas tecnologías y esa era la situación es la situación que muchos de nosotros se encuentra hasta hoy ¿no? y cómo trae la máxima productividad en ambientes y situaciones tan críticas como esa a través de tecnologías y plataformas que tenemos si pensamos un poquito de esa historia vemos desde donde salimos hasta donde llegamos antiguamente la tecnología era máximo telefonía analógica eran conversaciones uno a uno o por teléfono o por una carta eran realmente comunicaciones analógicas y físicas presenciales ¿no? ya pasan ahí los 80 sistemas de conferencia por teléfono pero pequeños grupos era posible todavía analógico y después ya audio conferencia nosotros vivimos parte de esa evolución ya grupos más grandes pero todavía endpoints ¿no? point to point o multipoint y telefonías analógicas pasamos a videoconferencia ¿no? y ahí ya fue cuando realmente hubo una ruptura de la forma de comunicación y de la forma de trabajo de colaboración no solamente a nuestro nuestro día a día profesional pero también personal hay ya grandes grupos telefonía digital y hoy en día cuando miramos nuestra vida está totalmente basada en tecnologías el whatsapp si fue por un par de horas yo casi me muerro y yo creo que ustedes también porque así es la forma que trabajo así es la forma que colaboro tenemos colaboración remota videoconferencias sean por hard codex por soft codex grandes grupos hasta streaming ¿no? o sea grandes grupos y grupos masivos y todo eso sobre IP a través de redes y IP ¿qué son las comunicaciones unificadas? bueno ya hablamos mensajes instantáneos eso nos permite una comunicación rápida instantánea y eficiente corta pero eficiente recursos móviles todos los iPads los iPhones los tablets recursos que llevamos donde donde sea a todos los lugares y que nos permiten estar conectados con el mundo y las plataformas de comunicación información sobre presencia eso es bien interesante porque pues ¿cuántos de nosotros no tomábamos nota de la hora que llegamos en el trabajo y luego la hora que salimos a comer y luego la hora que salimos bueno eso ya no existe ¿no? a través de esas comunicaciones que tenemos hoy en día a través de esas plataformas que tenemos hoy en día es posible monitorear toda la información el Teams nos da un reporte o nos va a dar reportes de qué horas nos conectamos cuánto tiempo pasamos en llamada cuánto tiempo estamos ausentes o ocupados eso está mucho más fácil de ser gerenciado y de ser compartido colaboración de datos y área de trabajo todo está en la nube ¿no? aquí tenemos un ejemplo de Salesforce creo pero es OneDrive es Box Dropbox es Microsoft Teams es Ops 3 365 o sea tantas formas de colaborar de trabajar simultáneamente online y tener los archivos en la nube eso nos permite mucha productividad y una buena experiencia durante nuestro trabajo conferencias conferencias de audio y video que antigamente eran más complejas necesitábamos un hardcode un sistema por detrás de eso una buena conectividad de internet y todo y hoy en día son tan sencillas abiertas cuanto una llamada de WhatsApp hoy es cumpleaños de mi mamá le marqué cuando me desperté hicimos una llamada y listo nos sentimos más conectados a las personas por la facilidad y el bajo costo que esas plataformas nos permiten pero aún así tenemos exigencias tecnológicas para mejorar la calidad en esas plataformas en esas conferencias comunicación en tiempo real pues estamos conectados todo el tiempo ya no hay hora de trabajo de 8 a 6 estamos en la noche los clientes me buscan estamos en los fines de semana estamos compartiendo documentos información video fotos con amigos todo es compartido en tiempo real la información es asimilada muy rápidamente es consumida y digerida tan rápidamente que luego se va también no eso es parte de pero aún así necesitamos tener tecnologías que nos permiten hacer eso con calidad y el último lo que más me gusta claro pero que puede sonar muy vintage muy anticuado porque la voz es la base de la comunicación no claro hay la escrita hay otros medios pero la voz sigue siendo responsable por mucho de la comunicación en teoría por más de 75% de la comunicación es baseado en la voz o sea cómo me escuchan cómo hablo claro tengo que traer una conexión entre la voz y la imagen nuestro cerebro trae la psicoacústica que hace esas relaciones cuando tenemos una voz que sueña raro o que no sueña de acuerdo con lo que pasamos o con las emociones que estamos mostrando eso no nos da autenticidad y ahí es donde no creemos en la información que estamos consumiendo un ejemplo son las películas dubladas muchas veces pues los atores que hacen la dublaje están buenísimos la calidad es increíble pero las películas no traen esa emoción y es justo por eso y esa es parte de la importancia de cómo nos comunicamos no solamente cómo nos posicionamos pero la calidad de sonido que traemos en la comunicación donde aplicamos las comunicaciones unificadas hay varias posibilidades la verdad es que toda nuestra vida gira en torno de esas comunicaciones no nos damos cuenta pero sí aquí algunos ejemplos conferencias salas de videoconferencias salas ambientes de conferencia personal también como un auditorio un orador en una casa de culto una conferencia digital a través de un streaming o sea hay varias formas de conferencia pero cuando hablamos conferencia ¿qué significa? hay personas que quieren mandar un mensaje a otras personas y para eso existen las tecnologías other rooms ya estamos escuchando hace algunos años de esa palabra y de la aplicación hoy en día sí está cambiando un poquito porque habíamos muchos de esos espacios chiquitos cerrados y por la pandemia claro ya hay una tendencia de que los espacios estén más abiertos más colaborativos pero claro siguen siendo other rooms ¿por qué? porque el concepto es que vamos a tener un espacio donde podemos tomar una decisión rápida sentar conectarnos resolver un problema o hablar sobre un tema y ya salir es un consumo más rápido clases híbridas ese tema me gusta mucho porque la verdad es que la tecnología nos permitió seguir trabajando nos permitió seguir aprendiendo a nuestros niños a nuestros compañeros y que sin eso no habría ¿no? las clases híbridas hoy en día no es solamente una realidad de la pandemia pero es una realidad hacia futuro ¿y por qué? ¿no? yo estaba leyendo un estudio de Microsoft que habla sobre las tecnologías para 2030 en educación y parte de hablaba de la colaboración ¿cómo las tecnologías intuitivas y colaborativas ayudan nuestro cerebro a procesar la información de una forma más rápida que los analógicos ¿no? por ejemplo un libro podemos consumir debemos consumir los libros pero las tecnologías nos ayudan al aprendizaje que sea mucho más rápido que sea con más calidad boardrooms boardrooms pues siempre van a ver ¿no? la sala del presidente la sala del consejo la sala de decisiones la sala de crisis de directorio y por ahí vamos también hay una tendencia de los boardrooms abiertos y cada vez más esos ambientes abiertos nos permiten muchas cosas pero nos limitan también porque cuando hablamos de un ambiente abierto en términos de sonido es mucho más crítico porque hay todos los ruidos que están pasando alrededor y que van a captar y que van a seguir pasando hacia adelante o sea ¿cómo trabajamos todo eso? ¿cómo procesamos? ¿cómo garantizamos la misma calidad de un boardroom cerrado? Streaming creadores de contenido bloggers bloggers youtubers toda esa gente que sigue creciendo a través de la información que pasan esa gente nos está mandando un mensaje ¿cuál es el mensaje? muchos pero cuanto más calidad en el mensaje que nos envían más grande es el consumo del mensaje o sea ¿cuál es la importancia de la calidad de sonido en esos streamings? gobierno claro pues siempre ¿no? grandes salones de decisión parlamentos consejos eventos gobierno siempre tiene mucha necesidad de sonido porque en general son ambientes grandes con mucha gente y claro y que tiene necesidades específicas también de pues agenda control de palabra conferencia traducción votación una serie de necesidades que pueden ser solucionadas a través de tecnologías de audio home office ese me gusta mucho porque la verdad es que son productos sencillos ya traemos nuestra computadora que ya tiene su propio micrófono pero que una vez que ponemos un micrófono como estoy usando aquí hoy o que ponemos audífonos yo también trago los míos ¿cómo mejoramos la productividad y cómo mejoramos nuestra propia experiencia y home office hoy en día no es solamente home es calle es carro es playa donde sea pero hay que tener la misma calidad y permitir la continuidad del trabajo ¿no? ¿por qué realizamos reuniones? la idea de realizar reuniones nada más es explorar un asunto en particular o solucionar un problema pero realizamos muchas reuniones ¿no? ese estudio fue antes de la pandemia donde ya hacíamos una media de 16 horas por semana más de 800 horas al año en reuniones hoy durante la pandemia lo puedo decir tranquilamente que ese número probablemente dobló dobló ¿no? ese número seguramente creció mucho y qué significa pasamos tanto tiempo conectados que nuestro cerebro nuestros oídos nuestros ojos se cansan ¿no? a través de de la buena calidad de sonido podemos mejorar mucho esa fadiga y esa sensación y otro punto interesante es el costo de la comunicación ese informe salió también en 2020 de PMI que dice ¿cuál es el costo del bajo rendimiento y el papel esencial de la comunicación dentro de las corporaciones dentro del trabajo? y el resultado de esa encuesta fue que para cada mil millones de dólares invertidos en un proyecto audiovisual de tecnología de comunicaciones unificadas se desperdicían 114 millones o sea son proyectos considerados bajo rendimiento por comunicación ineficaz ¿qué significa eso? significa que las empresas invierten mucho en tecnología pero que muchas veces no están seguros si es lo que necesitan o fueron mal asesorados desafortunadamente por alguna empresa que no tenía el conocimiento necesario o usaron productos que no eran la aplicación adecuada hemos visto tantas cosas micrófonos cableados colgados en el techo y un montón de cosas que no son adecuadas ¿y qué pasa con todo eso? dinero tirado en la basura inversión importante para la empresa y bajo rendimiento de productividad baja experiencia mala calidad de experiencia o sea eso costa mucho no solamente el tiempo de las personas que están ahí trabajando pero el espacio la tecnología que fue invertida y las malas decisiones que fueron tomadas por una comunicación ineficaz solamente para que entendamos un poco de la base ¿no? ¿qué significa comunicación? transmisión o intercambio de información al hablar escribir o utilizar algún otro medio y luego cuando pensamos en hablar el verbo acción de transmitir información o expresar sentimientos a través de quien habla del orador y pensando en habla expresión o capacidad de expresar pensamientos y sentimientos a través de sonidos articulados o sea la voz todo eso la base de la comunicación si vuelta a cómo nos comunicamos a nuestra voz a cómo mandamos toda esa información y a cómo recibimos a través de nuestros oídos y bueno ya pensando ahí traiendo un poco para nuestra realidad ¿no? ¿cuáles son las cinco quejas principales en videoconferencias? eso fue interesante porque hicimos una encuesta y los resultados es que básicamente todas están relacionadas a audio ahí vemos ruido de fondo 50 más de 50% de las personas comentaron que sufren con eso dificultad de conectarse eso puede ser la internet pero puede ser también la tecnología que no es intuitiva que no es plug and play es una tecnología que no es fácil al usuario eco eco es súper famoso eco vemos mucho eco es un problema acústico obviamente del lugar pero también se puede generar electrónicamente pero ahí ojo también cuando hablamos de eco no es tu culpa es culpa de la otra persona que está comunicando o del ambiente de la otra persona porque el eco solamente escuchamos el audio se interrumpe eso también significa alguna falla de internet pero también de tecnología puede ser una tecnología que no es sustentable una tecnología que se corte que tiene un trae una falla no escucha la persona hablando no sabes que no te escucho bien me puede repetir no te estoy entendiendo o sea eso todo está relacionado a audio el audio incomprensible es el principal reclamo de las empresas y personas y nuestra realidad nos volvemos locos es esa las empresas invierten más de 80% del dinero del budget del proyecto audiovisual en video porque el video pueden ver el video es más tangible entendemos que es un pixel que son colores que es tamaño o sea hay mucha inversión en video y poca inversión en audio pero la verdad es que si pensamos cuál de las siguientes cualidades afecta más la videoconferencia si ponemos una pantalla chiquita hacemos a través del celular muchas veces una pantalla grande más color más pixel hasta si corta el video y qué pasa si el audio está bueno podemos seguir comunicándonos cuántas videoconferencias y llamadas hacemos sin cámara porque claro no estamos bien al día apagamos la cámara hacemos la llamada la comunicación sigue a través del audio y ese es el resultado el audio es responsable por más de 81% de la comunicación en videoconferencias y por qué debemos tomar todo eso en serio por la productividad y la colaboración ya hablamos por salud y bienestar como les comenté si yo paso muchas horas en reuniones de teams o de lo que sea en general me siento cansada porque nuestro cerebro tiene que estar procesando toda esa información nuestros oídos están trabajando más y cuando tenemos un problema de audio en la llamada una persona que trae mucho ruido el perro el carro lo que sea ahí nos esforzamos mucho más y la tendencia es que nuestro cerebro ya no entiende mucho de esa información y vamos bajando la productividad la calidad la calidad y por eso muchos niños no estaban adaptándose al modelo híbrido o al modelo remoto de enseñó no podían aprender porque sus cerebros estaban tan cargados procesando la información que no podía entender y también claro la percepción del cliente y ese punto es súper importante porque cómo nos comunicamos es nuestra tarjeta de entrada ¿no? si no podemos pasar una información bien si ustedes no me entienden es mi culpa y yo voy a sufrir los resultados no ustedes o sea es súper importante que el cliente le entienda que tus compañeros le entiendan que puedan colaborar y sean comprensibles para resumir la clave de la colaboración es la habilidad de poder compartir nuestro mensaje que nos puedan oír y entender eso es inteligibilidad y para eso traemos cuatro consideraciones claves simple tecnologías sencillas conectibilidad estabilidad que no un día no se comporte de una forma o de otra no hay que ser estable hay que ser escalable porque cada día más vemos proyectos que empiezan con un hardware o una tecnología o algunas y luego van a otras y se complementan y van a otros salones y van a otras unidades otros países ese estándar también esas son consideraciones súper clave y para todo eso ¿qué necesitamos? micrófonos para captarnos bien si no tenemos una buena captación toda la cadena ya no va a estar bien porque no hay forma ya no captamos lo que deberíamos o sea toda la reproducción va a estar comprometida procesador súper importante un DSP o alguna inteligencia para procesar todo eso electrónicamente y mandar por las las videollamadas control la posibilidad de gestionar un poco la información de controlar de mutear de tener feedback de acceder remotamente a su sistema tener control y autavoces porque es el final de la cadena es la reproducción y es súper importante y para eso tenemos dos sistemas súper interesantes que pueden básicamente cubrir cualquier necesidad de sonido el primero es nuestro ecosistema Microflex muchos de ustedes ya lo conocen es una familia famosa pero que nos ayuda mucho la verdad en el día a día incorporaciones gobierno educación todas las aplicaciones los micrófonos de techo 9 y 10 nos permiten una flexibilidad una naturalidad tenemos reuniones sin preocuparnos en qué dispositivo estamos mirando los 7 y 10 que es el mismo micrófono pero la barra lineal ya tenemos dos tamaños 60 centímetros 1 y 20 es más flexible todavía porque no solamente podemos poner en el techo ponemos en la mesa en la pared o donde necesiten micrófonos inalámbricos como Microflex Wireless cuyos de ganso de mesa el 310 que es un micrófono también súper interesante para ambientes más chicos procesamiento tenemos el P300 que es nuestro procesador físico que nos permite no solamente el DSP pero las conectividades y el Intellimix Room ese producto está súper interesante que es un procesamiento virtual trae toda la inteligencia DSP acabamos de lanzar una una aplicación una feature bien interesante que se llama The Noiser que es justamente para una videoconferencia así quita esos ruidos que hacemos constantemente sin nos dar cuenta tenemos el parlante MXN5 toda esa cadena es red Dante a través de un cable de red alimentado por POE o sea tenemos una encriptación en ese sistema ese sistema nos va a permitir mucha mucha flexibilidad e integración y ya traemos nuestro otro sistema que es lanzamento que es STEM STEM el ecosistema STEM está súper interesante también es una familia parecida pero con una aplicación más sencilla más plug and play más integrada escalable o sea tenemos el micrófono de techo que es el ceiling en ese micrófono tenemos más de 100 cápsulas de micrófonos tres zonas de cobertura tres ángulos diferentes de cobertura y trae una feature también súper interesante que es el audio fencing y que hace rechaza todos los ruidos que estén afuera de esa cerca y porque por ejemplo esos ambientes multiuso abiertos colaborativos que estamos hablando hay mucho ruido externo como hacemos videoconferencias y garantizamos que solamente me escuchen la voz así es una opción traemos el wall el wall es un producto que yo yo creo mucho porque es una barra de sonido trae sus 15 micrófonos informe hace su propio tracking y una captación de 180 grados y el wall nos da la posibilidad de integrar en cualquier cámara o sea ustedes pueden elegir logipoli o que cámara quieran intégrase y ya tiene todo su sistema listo el table ya es un speakerphone también con su parlante integrado y micrófonos integrados nos permite mucha flexibilidad y una reunión ponemos sacamos una se complementa súper bien el speaker que es el último lanzamiento de la familia que está súper interesante porque es un speaker también y red que se puede poner en el techo en la pared o hasta en la mesa así como vemos en la foto el control es el tablet de control de todo el ecosistema no es necesario si no quieren pero te va a permitir hacer no solamente la configuración del ecosistema pero también integrar con sus videollamadas todas las plataformas de videoconferencia se puede integrar hasta con VoIP o SIP te va a dar mucho más control físico y el último el último es el Hub que el Hub es el corazón del el app que nos permite conectar varios productos dentro del mismo ecosistema o sea esa familia y ahí voy para la conclusión esa familia nos permite cosas diferentes de Microflex la verdad es que los dos se complementan muy bien porque Microflex va a traer los proyectos complejos que ya conocemos de alta calidad de mucha mucho control de mucha necesidad de procesamiento de ajustes problemas de acústica todo eso pero son proyectos que nos tardan más son más costosos nos traen más margen nos tardan más para acontecer luego STEM nos va a dar esa rotatividad ese dinamismo de clientes que necesitan consumir rápidamente que quieren un producto para instalar rápido y que van a seguir comprando y que van a escalar y que van a traer un volumen mucho más grande son dos ecosistemas que queremos mostrar para ustedes y solo aquí para concluir algunos consejos cómo podemos mejorar esa calidad y esa productividad realmente en nuestras reuniones porque eso es súper importante primero el ambiente hay que cuidar dónde estamos hablando pues si podemos elegir un ambiente que sea más acústicamente tratado o que traiga una mejor calidad mucho más fácil pero luego pasamos al control del ecosistema de la tecnología o sea qué micrófonos vamos a poner dónde lo vamos a poner es en el techo es en la mesa en la pared necesitamos controlar cada zona de captación o podemos poner una captación un poco más omni o cuál es la tecnología que vamos a usar hay que ser dante hay que tener un procesador o sea hay que pensar en todo eso procesador control altavoz reproducción y por eso tenemos opciones de tecnologías para que ustedes lo elijan de la forma adecuada y luego las consideraciones finales cuál es la aplicación del cliente cuáles son realmente las necesidades de nuestro cliente no vendemos tecnologías para ganar dinero si lo hacemos pero antes de nada para solucionar problemas o sea cuáles son las necesidades de su cliente hay que ser natural hay que funcionar bien que sea intuitivo natural no la naturalidad nos permite ser quién somos cuanto más natural somos más productivos somos hay que tener calidad de sonido y eso lo vamos a tener con Microflex con STEM o con cualquier producto de Shure pero hay que tener inversión en audio seguridad de la información eso es un tema súper importante cuando vamos a redes pues todo está en la red de TI hay que tener mucho cuidado cuál es el nivel de seguridad exigido por el cliente fácil instalación y fácil gestión gestión remota control del usuario hay que ser sencillo amigable intuitivo integración con otras tecnologías como saben Shure tiene varias alianzas con partners tecnológicos de nosotros súper importantes con Microsoft Teams con Zoom con Crestron con Barco con Logi tenemos una infinidad de opciones que significan que las tecnologías van a ser integrables y van a funcionar perfectamente y hay que ser escalable porque todo va a seguir creciendo y no puede ser complejo no podemos vender hoy para quitar mañana y vender otra vez hay que ser escalable y para concluir solo un pensamiento ¿no? en general y ese pensamiento es lo que vivimos durante la pandemia en general trabajaremos sin ambientes imperfectos donde la comprensión y el uso apropiado de la tecnología ayudan a lograr la productividad y la mejor experiencia de los usuarios en reuniones híbridas o sea las inversiones tienen que ser pensadas tienen que ser bien hechas pero aquí estamos para apoyarles en todo lo que necesiten a elegir sus mejores sistemas a saber cuál es el sistema adecuado para la aplicación si tienen cualquier duda o consulta yo estaré disponible aquí en el evento en el booth de Shure pero también ahí están mis dados muchas gracias Thais muchas gracias por tu presentación gracias bueno vemos que no tenemos preguntas entonces te reitero el agradecimiento por haber aceptado esta invitación el día de hoy y por favor invito a los que están con nosotros que estén pendientes tenemos unos minutos media hora para estar haciendo visitando los stands de nuestros expositores y retomaremos en media hora la siguiente presentación Thais la pueden encontrar en el stand de Shure seguramente bueno muchas gracias a todos Thais nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros hoy gracias hasta luego hasta luego gracias Gracias por ver el video.